Y Dios, todo poderoso, tenga la misericordia de nosotros, adóñanos los pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Padre, amor y justicia, que en los comienzos de la historia de Uruguay, quisiste que los 33 orientales invocaran en la asociación de María para liberarla a la Cáceres, por ella alcanzar la pena libertad de nuestros hermanos. Amén. 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 de las mujeres, y el himno es justo de tu vientre. Aleluya. 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 Aleluya necesitarla. Apenas oí tu saludo, el niño saltó de la vida viviendo. Feliz de ti por haber pedido que se cumplirá en la fe que se habla de la palabra del Señor. María, entonces, mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece en este gozo, en Dios que se ha hablado. Alá, 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 alá. Eso se ve un poco de historia. La devoción por esta adoración de la primera edad es, no tuvo su origen ningún nacimiento extraordinario en la humanidad, ni una señal más allá de la humanidad de los bosques. Ocurrió que el capítulo de junio de 1825, luego de la cruzada levantadora, los patriotas romanos celebraron el Congreso de la Torilla en la Virgen de la Torilla. El 25 de agosto, el Congreso de la Torilla de la Provincia Oriental de Uruguay. Así como su unión aburrido con las provincias unidas que se ha realizado, pero que se ha ido en el momento argentino. Luego de la declaratoria, los publicistas habrían ocurrido un rancho activo al lugar donde se se celebraba el Congreso, donde se encontraba la imagen de la Virgen. La imagen es una pequeña talla, en madera, en origen de Guaraní, del siglo XVIII, confiada a Antonio Díaz, indio de Santo Domingo de Suriano. Originalmente se encontraba en una localidad denominada Villa Vieja. En 1857, cuando en la real historia sobre Perú y Miguel regaló a la Virgen una corona de oro en acción de gracias por haberse salvado él y su familia en un naufragio, él decía que a la Virgen de en la iglesia, debía esta gracia al cielo que se comentaba a ella. En 1894, Mariano Azulera, que se revela en su libro en otro video, ordenó colocar, ante el nicho que guardaba de mano en la iglesia de la iglesia, una placa de mano que dice, ante ella, en la iglesia, inclinaron su bandera e impugnaronla también en los convencionales de la iglesia. En el año 1961, Alberto Montorna solicitó al Papa la coronación contra la Virgen en la iglesia, en el año 2003, que consiguió esa gracia en el 8 de marzo de 1961. Y el 21 de abril, nacional de los jueces, asistidos con la sigla patrona del Uruguay. En el 25 de agosto, en el 75, el Poder Ejecutivo declaró con el director de la Iglesia 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 de la Iglesia. En el 25 de agosto, el Padre Ejecutivo declaró con la imagen contra la iglesia de 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 la Iglesia. Y también la relación entre esas actores, en esa diócesis, en esa ciudad de la Iglesia. Es muy importante tener estos detalles, primero porque hoy en Uruguay, la República Oriental de Uruguay, es la hermana ambiental, la región ambiental, la hermana ambiental del Uruguay, no se mantiene occidental en nosotros, tanto en Uruguay, como en Uruguay , y el abuelo ambiental ambiental del Uruguay. Ha sido la de happier, en la parte también del날, a la parte argentina, y hoy se decita la siguiente semana, que es un estado largo o anónimo, pero no se equivocan porque sus convencionales le dieron dependencia. Como bien dice la victoria, fueron inmediatamente en su cabeza y a conectarse a esa imagen de la Virgen que había allí en esa camiseta. Hoy se descartará mucho de eso, pero la realidad es que el pueblo, más que el estado, el ritmo, el sentido del pueblo, sigue siendo católico, y fue fundado en católico, más que es aquello que muchas veces se jactan de hablar de la edadicidad, eso no es un estado largo, pero es la misma que dice que fue muy clara. El 14 de junio, los patronas celebraron la cruzada de Andalucía, de 1825, Andalucía, el 25 de agosto de 1825, declararon la independencia de Andalucía, y luego de la declaratoria, los congresistas concurren a un rancho antiguo donde se celebraron el Cristo, y allí se encomiendan a la Virgen. Por eso, qué bueno impedir por la fe de los hermanos uruguayos o cristales, cuántas realidades se tejen de Argentina y Uruguay, más que Uruguay, Libia, y Chile, mucha más historia, hubo una inmigración, y tantos, tantos, gracias a la máscita, creo, que hay. Y después, bueno, nos peleamos con los hermanos, desde el derecho de la iglesia. Pero bueno, más allá de eso, les cuento hoy, cuéntame los ocho, y que en los ocho, y los diecisiete, recordamos en una semana de la iglesia de Andalucía, la historia de esta casa de Andalucía. Porque esta casa de Andalucía, que en el siglo XVIII también, en el siglo XVIII, resulta que hace un templo, hace ese espacio, pero no tenía la iglesia, nosotros ya tenemos el templo este, que tenemos en 1865. Y entonces había una imagen de la pastora, que era una fea de guerra, que eran las guerras que habían vivido entre los españoles, colonia en el sacramento, con los portugueses, colonia en los sábados de la cañón, con los frío de la guerra, esta imagen. Y esta imagen va a estar desde 1700 en la Catedral de Buenos Aires. Se hace este templo, se hace todo ese espacio, y no había forma de tener una imagen que era la imagen original de la Virgen de Buenos Aires, que está allí, en la entrada. Y bueno, esta Virgen era la arena, que tenía el Jesús. Y bueno, entonces comienzan una serie de cartas sobre el camino egresiástico, y la comisión protéptica de Buenos Aires, que tenían el templo que era la imagen de la Virgen. Y finalmente, esa Virgen que vino de allá, de las entidades orientales, de Colonia, de la Catedral, de la Catedral, y de allí la Catedral, pues en muchas, semanas, y de allí la Catedral, decían darla aquí a la iglesia de la Catedral, al segundo templo, pues en el segundo barco de la Catedral, que es el primero fue俗 150, pero es de en muchas sesiones del ucina. La realidad es que, también, el Evangelio, nos vale que llama mucho la atención, con el Padre litúrgico, un turno de arma de litúrgia, para el Evangelio de la Biblia de Montserrat, usan, dirigen también el mismo Evangelio que la Iglesia propone para la Biblia de Montserrat. El lema, la lectura que leemos en el diario de Montserrat es María partió y fue ser mona con el vuelo de la montaña de toda las ensayarías, lo que vemos hoy en el futuro. Ahí se encuentra María con su hijo, con su panza, Isabel con mano bonita con su panza, se encuentra contigo y con valianza. Isabel la conoce como bendita entre todas las mujeres, lo que lleva al Salvador del mundo. Lo cual también hablamos a Mónica, el Ave María, que le hagan al momento como hablamos a Mónica y todos los cantantes en general. El Ave María de los amos no han tomado de mi mano que bendita es el poder de todas las mujeres y bendita es el fruto de tu bien, Jesús. Tengo feliz, la sabedad de la Escritura, Isabel, la Virgen Santísima. María llena de gracia, bendita tú entre las mujeres. Por eso, y bueno, como la Madre nos une, nos encuentra y ya nos vemos a las elecciones en nuestro país increíble, también que nos una a los argentinos en torno a un proyecto común. No puedo hablar de todo el proyecto, sino vamos a seguir guardándonos. Hay que lograr acuerdos, por lo menos, si no son iguales, parecidos. Y tenemos que empezar toda la semana a empezar muchísimo con quienes son hermanos religiosos, diputados y senadores. Y también encontrar una anécdota. Voy a ofrecer una misa también por él. El presidente de la Balevada, que fue el presidente de la Balevada, de la Balevada, que fue a la Balevada. Se llevó a la Balevada. Y este es un hermano, si es el Fue una meta del sueldo, porque hay vida, uno más o uno más o dos, si bien todo es derecho natural, hay vida, si bien medido en los creyentes, etc., pero hay vida. Fue una meta del sueldo, porque hay vida, uno más o dos, si bien todo es derecho natural, hay vida, uno más o dos, si bien todo es derecho natural, hay vida. Estaban metiendo una camisa de 12 años, no iba a ser fácil desprenderse de la droga poderosa, sin embargo, descargaron mucho de mi iglesia, seguramente con mucha valentía, con mucho miedo, y se pusieron debajo, se pusieron junto a la Virgen y así avanzaron. Y también nosotros informamos, como unidad valorial, también de la Virgen, de demostrar, ya queremos a Dios que nos creyó, de los padres de todos, al elegir el mismo que nos ayude, nos ayude a subir la montaña, para encontrarnos con la Virgen, y nos nos ayudaron a subir con Jesús, en las montañas, las que amadas, la tabla. sobre la montaña normal que el ascenso a Dios, por Dios, la fe diga un ascenso, por eso obviamente que nos ayude a tener una mirada amplia, positiva, nosotros como nosotros cualquiera de la patrona de Dios, sino también para nosotros, Argentina, que muchas veces entiende su economía en nosotros, también que podamos tener una mirada no pensando en el sencillo de ahora, sino mirando en el futuro de la patria, como sigue la patria 5 años en 10 años, animarnos a soñar al largo plazo, que es lo que más nos cuenta a los argentinos desde que hemos vuelto a dar un plazo. Andamos con el nombre de Dios. ¡Gracias! 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 Señor, bendito a ustedes, levantemos el corazón, no gracias a Dios, realmente es necesario por la parte de decir que siempre ha dado todo poderoso de ti, porque en la historia de Providencia quisiste que María, Virgen de los 183, fuera a invocar otros orientales para agregar a su madre, ya que ella, un monumento de Cristo, fue asociada mínimamente a la obra del autor, y en el nombre de justicia y santidad. Por eso, con todo el pueblo cristiano, de Uruguay y de Argentina, unidos con María y con la Madre, cantamos en la iglesia diciendo que esencial. Santo, 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 Dios es el cielo nuestro, Cantando la iglesia, cantando la inmigración, cantando la glúteza, cantando la glúteza, cantando la glúteza, Santo, 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 Dios y Padre nuestro, hoy la iglesia la canta, la obra del Tomón. Cante con nosotros, ángeles y santos, oh Santo, oh, 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 oh. Santo eres tu Padre, Señor, fuente de gönder a la santidad. nosotros pedimos santifíquese con la emoción de un fin de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo de la sangre Jesucristo nuestro Señor mismo cuando Dios ha sido obligado a su pasión voluntariamente de aceptar tomó mano dándole gracias y lo partió y lo dio a sus hijos y dice tomen y coman todos ustedes porque Él no es un cuerpo que se le haya entregado a ustedes del mismo modo acabaron la cena tomó camins y dando gracias a Dios de nuevo, lo pasó a lo que hicimos en el principio. Todo me dijo, hermano, todos ustedes, porque este es el carne y sangre, sangre y alianza nueva en la vida, que será la mamá de ustedes y por muchos, Padre de todos los pecados. Amén. 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 Alimentados con el pan de la vida eterna, te pedimos, Padre, que invitando a María, Madre de la Patria del Estado, del cual seamos para todos nuestros hermanos, promotores de propicia, paz y vida. Por nuestro Cristo, por nuestro Señor, le damos una bendiga, por nuestros brazos, por la fe del Señor el Franciscano, con nosotros, Dios te salve la bendiga, Señor de gracia, el Señor es contigo, bendiga lo eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros, pecadores, ahora y en la mano de tu madre, la señora de Dios, juega con nosotros, y como todos los días 8 y 27, se invitamos a nuestro patrón. Amén. 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 estamos en el año de San José que bueno pasarnos más a mi nombre tener la conversión conocerle más entonces hay en el libro sobre José el Señor está con ustedes con el Padre lo bendiga a Dios en el Padre Hijo y el Espíritu Santo ayúdanos con el contado de Jesús por lo que haremos para lo que haremos el Señor y lo que quieran hacer siempre mucho más ya sabemos el segundo día de la novena a Santa Caturis tiene que ver mucho por eso está aquí el hermano que tenemos acá gracias a la felicidad imagen y lo que haremos la felicidad nos debemos cantando amén Amén. 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 Señor Jesucristo, Hijo de Dios mío, concedernos a respirar a ti con todo el corazón, dice Santa Teresa Jesús. con pleno despego, con alma saliente, y respirar en mí la suma dulzura de su avidad. Jesús, que mi espíritu y el más hondo de mi ser, anécdese a mí, la verdadera dicha. Señor, que mi espíritu y el más hondo de mi ser, imprime con tu preciosa sangre tus alas en mi corazón para que puedan leer de ellas al mismo tiempo tu dolor y tu amor. Señor, permanezca sobre el cuerpo en los secretos de mi corazón para aceptar en mí el dolor de tu compasión y que se encienda el amor de tu amor. Concédeme que todo aquello que pueda decir me sea deseado y que tú solo seas la dulzura de mi corazón. Con la bendición. Segundo día, cero por la salvación del gloria, del libro primero, del mensajero de la divina ternura de Santa Católica. Tanto sus palabras como sus obras daban testimonio al receto por la salvación del prójimo y el flagor de la vía monástica que devoraba su camino. Si en algunas ocasiones se te ha perdido por la salvación del prójimo y deseando protegerla no conseguía su alimento, esto le duraría tanto que no podía consolarse hasta que con oraciones y juegos al Señor por sí misma o por medio de otras personas a las que convencían para que a pesar obtenían alguna enmienda. Si alguna vez, como suele suceder de las personas, alguien le decía para consolarla que no se preocupara porque él no quería corregirse ya que él mismo habría que guiar a su propio daño. Esto le causaba tanto dolor como si le clavara una espada en lo más profundo de su ser. Decían de pedir la muerte a consolarse por los defectos de quien debería comenzar a sentir ya en la vida lo que tras la muerte sería un tormento de mal. Cuando encontraba en las Sagradas Escrituras algo de provecho pero difícil de entender para que mestres menos notadas lo traducirá en latín pero en un estilo sencillo a fin de servir y de que le daban a los doctores. De este modo dedicaban todo su tiempo desde la mañana a la tarde a resumir contextos más extensos y esclarecer los más difíciles con el deseo de promover la gloria de Dios y la salvación y la salvación de los prójimos. Como decía el Espíritu y la mano ardientemente por el fuego divino se ve formando a veces de tal fuego y nación por ganar para Dios a otros que le hagan el mismo modo y con mucho gusto interrumpe el ocio de la salvación por su interés en comunicarlo. Y San Gregorio dice que ningún sacrificio es tan agradable a Dios como el ser o la salvación del propio. Por eso no debes sobrevivernos que el Señor Jesús se adivinara a estar juntosamente en este altar vivo desde el cual frecuentemente se elevaba hacia Él el suave aroma de una mujer tan preciosa. Con esta meditación de Santa Escritura y de que se invita a que nos interese corregir los errores del prójimo con amor o con tristezas y lo corregir. A veces no será más fácil a veces no será más difícil pero ella nos invita a que no le damos bueno en su caso tan reino. Justamente ella llega a darse cuenta de si decir el muerto es un caso perdido puede inspirar en el otro los tormentos de la muerte del infierno. Por eso se preocupaba tanto y interesaba de una manera u otra que el prójimo hubiera importancia sea y el muerto no sólo de los padres morales sino de toda actitud de la muerte de la muerte de la muerte de la muerte que ha estado en el otro momento. Rezabaré oh amor tu divino amor me ha abierto el dulcísimo corazón de Jesús oh corazón manantial de tu suyo oh corazón de contando de contando oh corazón sobreabotante de amor oh corazón que destina suavidad oh corazón lleno de misericordia hazme morir de amor y de ternura contigo oh corazón queridísimo absorbe todo mi corazón en mí perdón queridísimo de mi corazón invítame a tus vivificantes regálame regálame Señor con los vinos de tu consuelo por indigna miseria para que la ruina de mi espíritu se llene de tu divina calidad y la abundancia de tu amor sufra la pobreza y miseria de mi alma que la ruina Santa María, por tu excesa santidad y tanto dar a Dios, darnos dolor y vivienda de todos nuestros ciudadanos, gloria al Padre, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque Jesús quiso habitarlo de modo especial en tu corazón, concedonos poder permanecer y crecer en la vida de la gracia, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque Jesús quiso revelar a la cabeza tuyo los secretos de tu misericordia, alcánzanos el perdón como los pecados y concédenos una santa palabra, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque Jesús se dignó a ser de la asesora de la iglesia de todos sus gobernadores, alcánzanos la gracia que teníamos y protégenos de todas nuestras regalaciones, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos, amén. Oración para pedir gracias por la exposición de Santa María de Luz. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que te comunican con tanta familiaridad a tu esposa Santa María de Luz, durante su vida y le prometiste que después de su cuarto, atenderías a todos aquellos que imploran tu asistencia por primera sesión. Humildemente, con el deseo de preparar las faltas y merecer su gran atención, le doy gracias según su deseo por los cinco beneficios particulares con que la normal. por haberla elegido rápidamente en toda la comunidad, por haberla traído hacia ti a salvarla, por haberla unido tan íntimamente a ti, por haberla tenido, por haber tenido tus delicias en esta unión con ella, y, en fin, por haber terminado por su marco orden en ella para su hogar con la felicidad. Que el cielo requiere de los abiertos, que los finquen y les gracias a tu reunión por el exceso del amor hacia las santas virtudes. En retorno de las gracias y apoyándome en la promesa que tú y de asesor, te pido por sus créditos que me concedas el siguiente el favor. A la honora y de la gracia que hacía obtener en tanto en lo profundo de su corazón. A la honora y de la gracia que hacía obtener en tanto en lo profundo de su corazón. A la honora y de la gracia que hacía obtener en tanto en lo profundo de su corazón. Amén. Por mí y de la gracia que hacía obtener en tanto en lo profundo de su corazón. Amén. Señor, nos bendiga. Amor de todo mal. Amén. Amén. Podemos crearnos en Dios. Amén.